Visto Jesús, ¿cómo has visto hoy la carrera? El triado muy bien, muy bueno, vaya, estaba dificilísimo porque había dificultades y también la zona estaba mojada y el tiempo no acompañaba, pero vaya, las piedras estaban bien, nos resbalaban, muy bien marcadas aquí por nuestros colegas de Feirola y nada, agradecer a todos los que apoyan estos eventos y estas reuniones, que nos juntamos aquí un grupo de amigos muy buenos que nos están mujeres aquí del bar del Cerro L'Águila, pues es, es un arroz exquisito, las camareras de su pasora muy buenos, las cervejas Uy, te estás soltando ya, ¿eh? Y todos muy bien, vaya, agradeceros a todos, que apoyáis esto, que los hagáis más veces, que contéis con nosotros y nada Muy bien, muchas gracias a ti por haber venido Gracias a ti por haber venido